Bueno, y seguimos con otro video más en nuestro trayecto que solo lo encontramos en todas las calles que andamos Uy, aquí está bien lodoso Está bueno porque me voy a ir aprendiendo ¿Para que ande aprendiendo, amor? Sí Ojalá me quiera aprender Bien, ya aprendí ya ¿Cómo te terminas de aprender aquí? Ah, terminar de aprender aquí Este lo da sal Está bueno, dame la moto y me la llevo aquí Pero bien me voy aquí Ah, que pura data Aquí a pesar de que uno sepa, siempre estoy sentado una Sí Si uno sepa, a ver si se va también Ven, los niños pupitos Ahorita no hay O será que sí hay Alguien ahí, ya Le da risa Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo soy de los quineles, no sé qué pasa esta agua Ah Yo meto agua de quineles, digo, ¿qué pasa aquí cerca? Ajá, son de los quineles que pasa esta agua Pero eso es que hay pupos Sí, de arriba, ¿qué pasa allá? Este para allá está Ay, me chicoteó la cara esa rama ¿Qué rama? Esa ramita que estaba ahí ahorita Dime cuántas gallinas Hay gallos ¿Qué pasa con ganas? Ah, sí Esa ramita que molesta, a ver, también le boté un poco, ¿sabes? O sea, como aquí Esa ramita que molesta, a ver, también le boté un poco, ¿sabes? Dicen que la abuelita, vamos a tirarla Buenos días Buenos días Sí, es que me la están haciendo de ver más Ajá Está bastante bebo Y más las casitas como son acá Qué marrano que está ahí Ya está bueno para Para hacer los chicharrones ¿Qué más? ¿Qué más? Me anda a gusto Ajá, la encontramos vagando Ah, ¿y eso? Mira Puede creer que no No los conocía Ah, por eso ¿Quién? No los conocía Yo pensé que era el Israel Un patojo de allá ¿Vas a creer eso? Que no me conocían ¿Cómo está? Ay Dios, cómo ha pensado en usted con esto que le pasó Por aquí estoy, mire, ya la vine a ver otra vez Gracias a Dios, gracias por venir a ver otra vez ¿Vamos para allá? Vamos a ver Vamos a ver Vamos Toma de ramas por acá, el aire va Bueno, aquí También Mira cómo dejó todo esto Sí Y al otro lado hubiera visto Y aquí no dejó Bien feo, dejó el aire va Sí, el aire A gusto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí Más o menos Eso está bueno Para allá hay un montón de palos tirados Miren, qué palazón Todo eso atrás Todo eso atrás Todo eso, pues ahí dio ¿Cómo lo botó? Todo, todo ¿Qué? Todo, botó, todo Ay, sí, es cierto Se embolsó todo A ver si reventó el alambre de la luz A ver, botó Coco, botó la Zanona Todo lo botaron Todo Ah, sí, pues ahí está un cable reventado Miren, todo eso Para allá hay un montón de palos tirados Para allá Y para allá Sí, para allá también Allá hay palos tirados Aquí sí pasó con Bueno, aquí hay más ramas tiradas Ay, sabe Pero fue aire de verdad Imagínate, miedo Tiene blanca, blanca, blanca Así en las láminas Miren, esa cocina la voló ¿Quiere ganas? Sí, solítala Pero bueno que sea No es esta zona ahí Gracias a Dios Sí, solo los azotó el agua para allá Pero bastante aguajal Aguajal porque esto se llena así ¿Era de río esto aquí? Ajá Aquí es río Para allá Para allá Ya se cayó la moto ¿Cuál moto? La tía La tía La tía Sí Sí Mira, Agusta ya anda ahí Hay que más Sí Ya no poder Sí ¿Para dónde la llevas? Hasta allá y allá saca la leña Hasta allá y allá saca la leña Sí, ahí la moto es cierta Se lo lleva para allá y allá saca la leña En el machete Y no se le prestan para que vengan Lo que pasa es que si no deja toda la basura Esa sí Ahí en la calle Y ya ves que es angosta Y como se hace el lodo Se queda mucha más Sí, eso sí también Allá ahorita están aprovechando En sacar leña Pero no Ya la gente ya se la llevó Toda como tosí Se llevió Sí Ahí es que Como es que madruga Dios la ayuda ahí A nada No toca uno nada No, es que ahí es prohibido Ahí es prohibido Pero está en la orilla de calle Ah, pues sí Pero hoy Porque tiene que estar en la calle Allá en la ley Está en la orilla Como tiene dueño Como tiene dueño No se puede ir uno a mí Bueno, allá en la ley Está en la orilla de calle Nadie tiene que pelear El dueño de la parcela Desde el cerco Empieza a pelear hasta el monte Ajá Bueno, que ya no Ahí ya Y como uno se pone así A gusto venía un rato por Este Este ¿Pudiste sacar el teléfono? Sí Ahí lo tengo De aquí Sí Sí, ve que me estaban preguntando Si lo había sacado Sí Lo puedo ir a traer Va, por Sí, que me preguntaron Y qué tal vas Va con esto Ya otra vez Ya Ya voy a dejar Si quiere Vamos para allá Si quiere Aquí ni ganas de moverse Está bien fresco Cuidado Ahí vamos ahorita Sí Ya lo tengo Bendito Sí 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 que me estaban preguntando Si todavía Si ibas a traer El mismo día ¿De uno? Sí, yo una vez Sí ¿Y qué tal estás con internet ahorita? Con el internet Definitivamente Estoy acabado La persona que me iba a ayudar Ya no me ayudó Con el internet Sí Ahorita Lo que necesito La verdad Es unos cuadernos Que me están pidiendo Y bueno La verdad Este Unos cuadernos Y Un pants Pants Para físico Exactamente Para física Ya están pidiendo Uniforme de física Exactamente Pants y camisa Exactamente Bueno Que ya eso Nos pedían a nosotros Pants y una camisa blanca Pa' que terminara Solo la camisa blanca Porque conseguimos Dos pantalones Sí Y eso necesito Y un par de tenis La verdad Tenis para física Ajá Sí De la verdad Que sí Es que ahí sí Es que ¿En dónde es que estudiamos? Ahí en Concepción Ah Sí Pero igual Es en cualquier lugar Que igual allá Donde yo estaba estudiando Ahí están para él Y donde se me subieron Tantas hormigas Ay yo son del palo Del palo Sí que igual Yo bueno El tiempo Que esté bien básico Y me pedían que Para este Zapatos Para física Zapatos Para ir diario Y tenía que ser Tenía que tener Dos pares Para ir así diario Porque no podía Llevar los mismos Así seguidos Que decían que Se ensuciaban Lo que te ayuda a él Es que solo va a dejar Cuadernos No sé si va allá Pero el pantalón Y la camisa Sí Ahí tenía una Que ya le había Con esta Con esta Con esa Ya dijiste Pues sí ¿Para dónde? Y tomó uno No hay Uno no tiene Que ver ¿Qué hace? Sí que ha sido Pasado a mí Lleva Bueno a mí Sí me regañó Pero yo no llevaba Con esa Que de razón Me daban la mitad De puntos Sí pues Y como también Ni hacía Que ponía ahí Que hacer física Pueda jugar Fútbol Y como Ya se llama Antes sí Pero allá Donde la maestra Empezó a tirar Cosas Ya Que como hay veces Que no se Cuenta una maestra Que no la tragan A uno Sí Bueno Sí entonces Gracias a Dios Lo pudiste Se retirar Ya Ahí está Lo único Que necesitaba Sus cuadernos Y bueno Es útil Es de escolar Sí porque ya Los que tenía Ya los ocupas Sí ahorita Los estoy ocupando Lo más rápido posible Ayer fui a entregar Los cuadernos Y hoy Tengo que ir a sacarlos Aunque sea Me voy a ir a pie Porque no tengo cicle La verdad No tengo cicle Y Le voy a decir sincero Yo deseo Una minicicleta Para Aunque sea Ir a traer Mis cuadernos Para ir a traer Y ir a dejar Sí Y como Cuanto de tiempo Para estar aquí Esa distancia Más o menos Como Una hora y media A pie Sí A pie Una hora y media Una hora en chica Sí Está lejos Sí Para allá Te cobran los meninos Y en greveses Hay amigos 35 que sea Sí Me llevo un plazo 35 cobran Sí Qué bueno Que no consiguiera Los cuates diarios Para no pagar Ah Sí Sí Me toca duro En greveses Hoy me toca ir Sí Este Paola Por favor No hay No hay Ahí seguiste Tecando Qué es lo que No Tecaba Y grande Que pasen Ellas Ahí Y usted Abuela Cómo se ha sentido De su dolor Pues Por la gracia De Dios Del dolor De aquí Pues estoy No bien No mal Pero Me agarra Una cosa En la cabeza Que cuando Me acuesto A dormir Y quiero Levantarme En la mañana Que quiero Ir al baño No puedo Levantar La cabeza Hasta que Me va a levantar El César Y me estoy Un buen rato Allí Porque no Puedo Levantar La cabeza Sí Ahorita Que le agarra mareos Pero una cosa Bien horrible Como que se me va A cambiar El Saber Qué raro Sí Ahorita Estaba tomando Así huevitos Y alguna cosa Pero Saber Saber Sí Quiere ganar Abuel Quiere ganar Pero ahí vamos Sí Porque si Y ayer El susto Levantado Así A la Tentado Nosotros Ahí en el Que tercio De leña Lleva Mamabuco Hasta aquí Andas Un loco Ay Dios Hasta por año No Ahorita anda perdido Ahorita piensa Que va a cruzar Aquí Y aquí Es el callejón Ay Dios Ese anda perdido Entonces Sí Se pierde Como él no No es normal Ajá Pero Se gana La vida Anda Consiguiendo leña En los potreros Él vive allá Por donde mi tía A la noche Para pasar aquí Ahí Pájate A cómo está La calle A cómo está El lodo A ver dónde Bueno pues Yo al día de ahí Vení a entregar una ayuda Aquí para Augusto Que mi hija Que te la entrega Que después te estaba Preguntando Te dejo Pero ya que ya lo sacaste Lo puedes ocupar Para tus cuadernos Como decir Que lo necesitas Lo necesito Pues compras Bueno pues Aquí María la Dominicana Te manda la cantidad De 50 dólares Que son 380 quetzales Bueno Echame la manita Por favor Que hay 100 800 300 20 40 60 Y 80 380 quetzales Sí Pues ella manda La cantidad De 120 dólares Y me dijo Que lo que asegurara Me lo agarrara yo Muy bien Eso Ya cayó Para la coca Ya No le gusta No a él no le gusta La coca Sí Bueno Le agradezco mucho Por este dinerito Que he recibido Y Me alegro Bastante Porque ya con este dinerito Ya puedo comprar Mis útiles Y Quiero que me eche Otra manita Para comprar Mis pants Y mis zapatos Sí ¿Y usted abuela? Yo le doy gracias Gracias Primero a Dios Y a ella De buen corazón Que ayuda A mi muchacho Para que pueda Seguir estudiando Muchas gracias Dios la bendiga Va Dios la bendiga Pues esas Son las palabras De ahí de De la abuela Y de Augusto Algo que vas a decir Vos Bueno pues Ahí sobre la cantidad De ciento Seisenta Quexales Bueno Sesenta y cuatro Que aquí cargo Las monedas Ajá No pues Sí quiero agradecerle A María Por la ayuda Que mandó ¿Verdad? Que no mandó Solo por una persona Sí Mandó Para el liceo Aquí para Augusto Y para mi persona También La verdad que se le agradezco Demasiado Por esta gran bendición Que le mandó Tanto a mí Como a Augusto Y al liceo Y pues Ay no me pusieron Atención a mí No me fueron a ver A mí Dijo usted Dice si no Van a saludarme Vengo yo Ten cuidado Ya voy Dejalo que venga aquí A ejercicio Miren que amor Le tiene a la Paula Dejalo que venga aquí Hombre Le digo ¿Señor Paola? Sí La miro más delgada Me adelgace bastante Pero mejor Me fue la pantalla Como quien dice Que estaba muy gorda Y que tenía Mucha pata Un poquito Nada más Sí Sí Que clase de modelo La bonita barra La bonita de puerta Miren Es su hija Mi hace Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá No sé más grande Que ella dice No pero yo La que se le daba Mi abuela A ver Ya le hacían falta Ya le hacían falta Sí La pretona Bastante Hoy ya no me abraza A mí Ya Cuando ustedes Hoy no me abraza A mí Ya Ya me puse celoso Ya me puse celoso Que hoy no me quiso Abrazar a mí Ya me puse celoso Ya me puse celoso Ya ves Ya me puse celoso Se le hace más fácil Porque ya adelgacé Dice Va Ya chupé la panza Ay que feo se siente Ves Miren Chica abuela Va Vine a verme Ya se van No No Todavía no Es lo que me costó salir Jajajaja Se va a ver Miren Vengase para acá Pese a la sombra No Si el abuelo Fuera bueno Que hiciera así Diario Si diario Así 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 Ahora me puedo dar vueltas en el cuarto, para poder desmovilizarme un poco. Si. Yo quisiera andar corriendo de aquí para la nueva y la nueva para acá. De donde me agarran las canillas, no se detienen. Después no aguanto mucho. Lo que siento es que cuando camino mucho, así siento los pies. No, no le pude quitar la chiche. Si estuve internado, dos días estuve internado. Pero no se la pude quitar, me sigo dando. La abuela la niña. Sí, pobre muchachita, porque está chiquita. Sí, un año. Así pensaba yo, le voy a quitar la chiche. Ya nos aventaba la luz del árbol. Se la aventó, que es otra cosa que se la aventó ahí todo. Esa cajita que está ahí cayó. Aquí cayó otro que se arrancó aquí. Solo lasaña quedó. Solo lasaña quedó. Si no hubiera sido esos palos, se tapa mucho el aire, se vuelan las láminas. Porque ya se va despedido está esto ya. Se hubiera como sonido una badera ahí. Ya trackeaba. Ya la nueva. Ya no hay zapas, ¿no? No da, están las calles de la nueva. Ni luz hay. Ni luz hay. Aquí tampoco. Aquí no hay luz. En mi casa sí, ahí sí. Vino anoche. Aquí hay pero de candela. Paola regale una luz. Ponga cables para todos. Una candela cada uno y allá para acá. Sí. Para traer luz y allá. Sí. Bueno, entonces. Ahí gracias a María. La Dominicana por la ayuda que mandó. Y esperamos que nos sigan apoyando aquí con este caso, ¿verdad? Dios la bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós chula. Adiós chula. Adiós chula. Adiós chula. Adiós chula. Adiós chula. Adiós chula.